Desde la facultad estamos muy conformes porque hubo bastante demanda, muchos alumnos y los docentes también estuvieron muy conformes con la interacción que se generó con los alumnos y bueno, fue un primer desafío, aprendimos bastante todo sobre la marcha porque es la primera diplomatura de la facultad, así que como experiencia muy positiva, la verdad que muy conformes con lo que resultó. Y recuérdenos profesora, ¿cuál fue la idea de esta diplomatura? ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos que se contemplaron? Bueno, justamente es la idea sobre la cual se gestó fue transferir, interactuar con el medio, sobre todo, bueno, en este caso estaba apuntado a docentes de escuelas medias que dan materias experimentales y bueno, un poco poder permitir que ellos se actualicen y se ve que hay mucha demanda al respecto porque hubo un buen número de alumnado y básicamente es la interacción con el medio, con las instituciones de escuelas medias, a eso apuntamos y creemos que se ha logrado, digamos. Por supuesto que quienes podrán evaluar mejor eso serán las docentes y directoras de esta formación de posgrado. Y a partir de esta importante demanda, ¿habría una posibilidad de repetir esta diplomatura, el dictado? Y creemos que sí, digamos esto, tenemos que sentarnos a charlar, evaluar el balance, el resultado, pero yo creo que esto se puede generar algo continuo, digamos, no todos los años por supuesto, pero hacer de una periodicidad cada dos años yo creo que se puede, es factible, no es tan difícil, uno a veces se cree que es algo más complejo y bueno, no, ya habiendo hecho los primeros pasos, es muy factible que se pueda repetir, digamos. Y destacar que participaron en el dictado docentes de nuestra universidad y también de otras instituciones. Sí, de nuestra facultad participaron docentes de todas las áreas porque fue muy interdisciplinario, hubo docentes de geología, de química, de biología, de física y eso fue muy rico, digamos, sí.